Querido rector, queridas colegas, queridos colegas, queridas y queridos estudiantes, aún recuerdo con alegría y emoción la visita que hice a vuestra universidad, una universidad de profesores y alumnos que saben navegar a contracorriente, que saben criticar los falsos valores dominantes en nuestra sociedad y que saben defender el valor del estudio y del conocimiento como herramienta para ser mejores y no para ganar dinero. En este día festivo me complace que me recordéis que sólo los buenos profesores pueden cambiar la vida de los alumnos. Tenéis que enseñar con ilusión y pasión, porque el vuestro no es un trabajo, sino una misión, dar voz y futuro a tantos jóvenes que provienen de familias sin medios económicos. Un fuerte abrazo. Mucho ordine.